Habitantes de la colonia León del municipio de Atlitzco denunciaron al inspector de dicho lugar por haber golpeado a algunas mujeres y una niña de 11 años. Tras una discusión por la realización de la fiesta patronal, habló al respecto María Maclovia Nieto. Se vayan porque ya les pegaron su familia de María Maclovia y que nos vamos rápido, pues ellos dejaron pegadas las personas tiradas y que se largan. Cuando llegué ya me llevaron todo esto, lo tenía bien hinchado, esto de aquí, le aventó una piedra, uno de la villa, no lo hubiera visto, era una cosa triste, la verdad. Luego mi hija, todo esto también, bien morada, su boca bien hinchada, mi otra hija, se le subieron encima, usted que pegaron también sus rodillas y la otra muchacha iba a defender a su mamá, que la alce el choso inspector y que la avienta, que la avienta para ella para que no le defendió según él a su mujer. Entonces, ¿cuál es la justicia? Venimos acá para decirle a la presidenta, si usted ya tiene el puesto, el favor que queremos que nos quite el inspector y la gente que tiene, porque es puro pleito. A decir de doña Maclovia, la inspectora es el que quiere cobrar para que se realice dicha fiesta y está inconforme porque este año un grupo de jóvenes son los que se encargarán de la festividad. Anteriormente yo me estaban comentando que hace un año, él sin juntas y nada, él anduvo cobrando y quiso dividir la iglesia grande y la chiquita, pero se fue nomás a la chiquita y la grande, nomás entraron y se salieron hace un año. Ahora este año se organizó el grupo de muchos jóvenes que según iba a haber mayordomía, se organizaron. Entonces ya está, les dije, yo entro, voy a invitar a personas para el viernes a las cinco, llevamos las mañanitas al patrón. Esa era la intención, pero pues no estoy de acuerdo el bichoso inspector y él dijo que no le hacen nada y no se basan. Este día se reunieron habitantes para pedir a las autoridades la destitución del inspector Juan Vázquez. Para Columna Noticias, Brenda Jiménez.